Israel, cuyas cuyas caiki, cuña y paja mi señor, adorayas caiki, con mi vida y mi alma te serviré señor, hasta donde tú lo permitas. Israel, cuyas cuyas caiki, señor ya, adorayas caiki, con mi vida y mi alma te serviré cuyas caiki, con mi vida y mi alma te serviré señor, hasta donde tú lo permitas. Cuyas cuyas caiki, Israel, ser de cuyas caiki. ¡Suscríbete! Israel, cuyas cuyas caiki, Israel, ser de cuyas caiki. ¡Gloria a Dios hermanos! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Mananya, sufri yanayquipa, puyarin, adorayayquipa. Israel ayotzkachun, Israel huyotzkazun Imatapa, ruaspa, salvo ganaipa Imatapa, ruaspa, salvo ganaipa Imatapa, ruaspa, salvo ganaipa Imatapa, ruaspa, salvo ganaipa